Bueno, y ahora les presento el segmento de Buena Vibra de Nena Agustí, donde tuve el placer de participar y recibir los beneficios de su maravillosa técnica de energía cuántica KIO. Espero que la disfrute. Hola, bienvenidos una vez más a mi segmento de Buena Vibra. Hoy va a ser un programa súper especial para mí, porque vamos a estar hablando de las terapias de energía cuántica KIO. Y mi invitada, que a veces yo soy invitada de ella, es Laura Estrada, nada más y nada menos que la conductora de Chic Magazine. Bienvenida, mi gorda, ¿cómo estás? Sí, pues mira, de esto vamos a hablar un poquito de qué se trata, porque sé que ya te habíamos hablado anteriormente, pero es bien interesante que entiendas que lo que va a hacer la máquina es como un scan de la energía de tu cuerpo. Es decir, que ella va a recorrer tu cuerpo y va a leer cómo están tus órganos, tus sistemas, todo. Va a ir arrojando datos, por ejemplo, me va a decir si tienes algún órgano que esté pobre de energía o si tienes algún bloqueo o algún órgano que necesite que lo irradiemos con energía cuántica. Tiene además un gran volumen de terapias holísticas en su programa, como por ejemplo, trabaja con iridología, reflexología, trabaja con electroacupuntura, es decir, que va a trabajar con los meridianos energéticos de tu cuerpo. Ok, como los chinos que usan la acupuntura y te van poniendo agujitas en los meridianos energéticos, ella hace lo mismo pero sin la necesidad de la agujita, pero va activando ese meridiano energético. Está mucho mejor, exactamente. Esta terapia te quiero aclarar que es totalmente natural, es indolora, no tiene ningún efecto secundario por ser holística, ok, y vas a sentir rápidamente sus beneficios. Es decir, a lo mejor duermes esta noche mucho más y más profunda porque te va a relajar o mañana te vas a sentir como con más energía, más optimista porque te voy a irradiar con luz y esa energía te va a hacer como desplegar esa energía, esa positividad, te vas a sentir mucho mejor. Necesito únicamente los datos, tu nombre completo, tu fecha, lugar y hora de nacimiento. Esos son los únicos datos que yo necesito para empezar tu terapia. Cuando estemos haciendo la terapia, la máquina lo que hace también es recalibrar la energía del espacio donde ella se encuentra, la mía y la tuya, porque de eso se trata, de que hay una armonía entre todas las energías antes de la sanación, ok, y esto es lo que estoy haciendo en este momento. Fíjate que una de las terapias energéticas que más me gusta que haces Kyo es la limpieza de aura y el balance y apertura de los chakras y es tan importante porque el aura es la energía electromagnética que rodea tu cuerpo, pero nosotros atraemos en lo que estamos vibrando, así que en lo que más limpia esté tu aura, más radiante, más expandida y más vibrando en frecuencias positivas, eso mismo vas a atraer a tu vida. Por eso es tan importante limpiar tu aura y aquí la hace automáticamente, vamos a ver la fotografía de cómo está tu aura y cómo queda el antes y el después. Y con respecto a los chakras, pues te vas a ver, te va a analizar cómo están tus chakras, va a ver si tenemos algún tipo de bloqueo o si no, pero siempre los va a agrandar más para que permita fluidez energética. Recuerda que los chakras son los que alimentan energéticamente los órganos en donde están ubicados. Entonces cuando un chakra está cerrado y no está emanando energía, esos órganos están pobres energéticamente y van debilitando y a la larga pueden enfermar, dándote también las emociones de lo que estás vibrando. ¿Qué estás emocionalmente? ¿Qué es lo que estás sintiendo en este momento? Porque por las emociones es que se bloquean los chakras. Entonces fíjate como, te voy a dar como un panorama, te acuerdas, lo di la otra vez, es como una emoción negativa nos cierra un chakra. Este chakra no nos provee de energía a los órganos, los debilita y a la larga enferman. Es decir que una enfermedad física siempre va a empezar con un problema emocional. El 80% de las enfermedades es la somatización de un problema emocional. Esta niña está súper sana y linda. Mira, a nivel de oxígeno, porque te mide los niveles de oxígeno y los de hidratación. Estás perfecta. Se ve que haces ejercicio cardiovascular. Sí, ok, se ve reflejado porque tienes buena oxigenación, te hidratas mucho, tienes el sistema inmune bueno, podría estar un poquito mejor. Quizá tomar un poquito más de vitamina C o simplemente agarrarlo de manera natural, limones. El limón o frutas cítricas, ya ibas a adquirir más vitamina C para reforzarlo. Tienes buenos pensamientos, el estrés lo tienes controlado, medice un poquito menos de sal en tu alimentación. Vamos a aplicar una función que a mí me encanta siempre, subir el sistema inmune o activar la hormona de la felicidad que es la serotonina o simplemente la vibración del amor, que muchas veces necesitamos eso, ¿verdad? Cuando el esquío te analiza todo este proceso que habíamos hablado emocional de desbloquear y de irradiar un órgano, es totalmente medicina preventiva también, porque ya puede encontrar una enfermedad en el proceso de formación y evitarla completamente. Cuando yo desbloqueo, irradio un órgano que está débil, estoy evitando que a la larga enferme, o sea que te estoy evitando una futura enfermedad. Mira que interesante, no tienes ningún bloqueo en tus chakras, ¿ok? Los tienes todos allí. Ahora tienes unos más grandes que otros. Podría decirte, por ejemplo, que tu primer chakra que está bien grande es tu conexión con la naturaleza. Quizá tienes muy buena relación con la naturaleza, te gusta ir al campo, a la playa, ¿sí? Ok, por ejemplo, tienes buenas relaciones con los demás, tienes un corazón sote enorme, tienes el chakra corazón súper lindo, ¿no? Pero en realidad todos los demás, buena comunicación, buena intuición, buena relación con Dios, todos están bien. Te podría destacar eso, mucho amor y buena relación con tú, con la naturaleza, lo cual da también mucha seguridad, ¿ok? Porque ahí se manejan los miedos y al tenerlo grande, pues tú eres una persona segura de sí misma. Te puedes vestir de rojo cuando tú quieras y pasar por delante de una audición, no te importa que te miren. Entonces, tienes seguridad, tienes mucho amor. Bueno, Laura, los efectos de esta terapia van a ser que seguramente vas a dormir muchísimo mejor. Ya tienes sueño ya porque tus niveles cerebrales ya bajé. Trabajamos con el estrés y además estás totalmente irradiada en luz, eso te da una paz interna muy grande y te sientes así como volando, como flotando. Esa es la sensación divina luego de esta terapia, pero a la vez con energía, positiva, optimista. Ya me contarás. A ustedes, amigos, gracias por seguirme todos los lunes en Buena Vibra con Nena Agustí, aquí en el programa de Chic Magazine con la bella Laura Estrada, todos los lunes a las 5 de la tarde. Y mis redes sociales por Facebook Buena Vibra Nena Agustí y por Instagram Nena-Agustí. Nos vemos. Bueno, lo que sí les puedo decir que se lo prometí a Nena que le iba a avisar, si yo salí de ahí tan relajadita, uno sale tan bien, tan positivo, sientes que te quitas como un peso encima, de verdad que esa máquina esquiva esa terapia, esquiva es extraordinaria.